Hola, ¿qué tal amigos de Floatisiero? Bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float. Y señores, esto ahora sí se puso color de rosa porque Anuel decidió mandarle en la cara de frente a Arcángel y Arcángel no se quedó atrás. Y señores, aquí se prendió Troya, esto se prendió en candela. No vamos a perder tiempo, vamos de una vez a analizar lo que primero escribe Anuel, luego le responde Arcángel, luego Anuel, luego Arcángel. Y ahora se dijeron que se querían dar en la cara y de todo. Chequéate la publicación primero que hace Anuel, ahí la tienes en tu publicación. Por supuesto te la voy a poner un poco más grande para que la puedas apreciar aquí junto conmigo. Y dice lo siguiente, mañana concierto South Down en Washington DC y tú, Arcángel. Fíjate que lo etiqueta y le pone Arcángel. Este le dice lo siguiente, esperando que Bad Bunny te monte, no lo etiqueta, pero le dice esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera. Y que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas. Tranquilo que ya mismo te lleva pa'l dealer, brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma nada más cuando tú llegas para que no te sientas mal. ¡Wow, señores! Ese primer escrito está bastante pesado, prácticamente le manda un rafagazo a Arcángel diciendo que prácticamente se encocotó su gira de concierto, aunque yo lo vi bastante full. También le dice que se lo vive mandando a Bad Bunny, no etiqueta Bad Bunny, pero lo nombra y le dice que prácticamente le va a regalar un carro por seguir jalándole en las entrevistas y le dice que nadie escuchó su disco y que solamente lo ponen allá en la calma donde es Arcángel. Pero Arcángel le responde con la siguiente publicación ahí mismo y fíjate lo que él le dice y coloca, por fin te llenaste de valor. Agárrate con las dos manos. ¡Ah! Y tranquilo, que sé que dirás que no soy negocio. Yo diré que no eres competencia. Repito, agárrate con dos manos. Yo terminé mi gira, tú cancelaste la tuya. ¡Ah! Y no espero que le contestes. Tú no das liga. Lo otro que te digo en la ocho. Lo otro te lo digo en la ocho. Atentamente, el duende malvado. Señores, ahí está. Cuando se refiere a la ocho es Feliz Navidad ocho. Ya el que sabe, sabe. Aquí está listo. Feliz Navidad ocho sale este año tiradera para Anuel directo en la cara y en la yugular. Pero Anuel, de paso, no se queda con esa publicación que hizo Arcángel, sino que también le responde y le manda dos rafagazos más. Vamos a chequear qué fue lo que le publicó a Anuel y fíjate que le dice y lo etiqueta. Arcángel, ni satélite tienes tampoco para que te informen bien de lo que estoy haciendo. Bueno, tírame para que promociones tu álbum que ni Fravi lo está escuchando. Te apuesto que ese cabr te odia. Ja, 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 ja. Le dice que su cuñado lo odia. O sea, el antiguo ex-manager de Anuel, esposo de la hermana. Pero chequeate que también le dice otra cosa más aquí abajo. Y le coloca Arcángel. Y el EP, cabrón. Hace rato que el EP dejó de ser un EP y lo convertí en un álbum. Tampoco sale este año, morrón. Tú no eres plan de estrategia para nadie. Tú hace tiempo que eres de las barquillas del género. Wow, señores. Ahora también le dijo barquilla Arcángel. ¿Y tú creerías que Arcángel se quedó callado? Por supuesto que no. ¿Cómo se va a quedar callado, señores? Que yo te lo tengo todo, 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 todo. Y al final, espérate que viene más. Ya vas a ver por qué te lo digo. Porque parece que ya Anuel grabó la tiradera. Chequeate lo que le responde Arcángel. Entonces, acá en esta, que le dice lo siguiente. Y le coloca esto. Vamos a ponerlo un poco más grande. Le dice, hagan sus apuestas. Emocionado por un show soldado. Pero di que lo cancelaste. Di lo que cancelaste, cabrón. Que cancelaste media gira. O sea, le está diciendo. Tienes este, que por cierto, este se había suspendido. Porque va un primo para mío para allá. Saludos a mi primo Franjer que está allá en Washington. Y luego, escribe lo siguiente. Deja de mencionar gente, Manuelita. Que tú para mí nunca has sido nadie. Yo soy una de tus inspiraciones. Y aprenderás a respetar o a odiar más. Anuel, dale. Te estoy ayudando. Busca el pote. Wow, señores. Aquí ya no hay vuelta atrás. Esto se jodió. Y luego hace un par de publicaciones un poco extrañas. Y ya vas a ver por qué te digo extrañas. Anuel coloca primero. Perdón. Arcángel coloca esta publicación donde está con sus perros. Ay, estoy preocupado. Estoy muy preocupado. Estoy preocupado. Papá, estoy preocupado. Estoy muy preocupado. Papá, déjame en paz. Estoy preocupado. Obviamente eso lo hace en referencia como que burlándose de alguna manera a Anuel. Pero ahí no queda todo. Porque luego también empieza a buscar como papeles de Navidad diciendo que va a envolver a Anuel. Y fíjate lo que él dice acá. Tú sabes lo que uno hace con esto, ¿verdad? ¿Es que le gusta que le pongan esto encima? Ahí está, señores. Si no lo quieres entender, obviamente, es porque eres ciego. Pero también luego le deja un par de rafagazos. Me imagino que es al dominio. Chéquate estas publicaciones que dice. Primero dice, escucha bien y no pares de leer las letras rojas. No sé a qué se refiere. Bueno, luego hace esta otra publicación donde dice acá. Yo viendo a una persona lambona hacer de todo para caerle bien. Me imagino que se refiere al dominio cayéndole bien a Anuel. Y luego hace esta otra publicación. Que por supuesto te la voy a poner un poco más grande para que la puedas leer junto conmigo. Donde dice, observa cómo le hago honor a lo que ellas dicen. Préstale más atención a las letras rojas. ¿Qué decían las primeras? Repite conmigo. No discuto con... Anda, dale. Yo sé que te acuerdas. No discuto con... Vamos, tú puedes. Dale, después de mí. Repite. No discuto con el mixtape coming soon. O sea, que le está diciendo que es como que una copia o algo barato. Me imagino que tiene que ser para el dominio. Pero que todavía ahí no queda todo, señores. Porque tal y también se mete en la olla. Y fíjate lo que él publica. Y llega a lo siguiente. Sabes que él también ha tenido líos con Anuel. Y hace esta publicación donde le deja quito aquí a Arcángel. Acaba con él por el respeto. Switche para la derecha y el cartucho vacío. Ahora dile al mundo las verdades de Manuelito. O si sí puede, me la da unos cuantos que andan con él. Tú sabes cuáles son. Ya me tienen harto con su paciencia y democracias. Wow, señores. Ahí está. Y como para completar, para ponerle una cereza al pastel, mi pana Damián de la Pulpa confirma que escuchó la tiradera de Anuel. Sí, señores. La escuchó. Y sabes que él tiene bastante credibilidad. Le mandamos un saludo de aquí y vamos a escuchar parte de lo que él dijo en esta oportunidad. Escúchame bien. Referente, referente al escrito que hizo Anuel. Y la guerra que lleva tiempo ya cocinándose de Arcángel y Anuel. Yo los exhorto a que se monten en un beat. Tienen que montarse en un beat y tienen que tirar para adelante. Esto no es lucha libre. Este no es el Bronco vs. Chiquistar. Esto no es guerra de escrito. Aquí somos artistas. Vamos a probar la habilidad de encima de un beat. Que los dos son buenos. Y aquí va la bomba. Ya yo escucho una tiradera de Anuel. Yo escucho una tiradera de Anuel y no solamente le tira Arcángel. Y les tengo noticias. Anuel a mí no me gustaba en tiradera. Esa tiradera a mí me volvió loco. Esa tiradera está, para mí, súper cabrona. La escuché hace dos meses. Con un colega. Así que... No sé nada, pero yo escucho... Hay una tiradera de... Bueno, ahí está, señores. Vamos a escuchar otro poquito aquí. Acuérdense que yo llevo como de 3-3 diciendo lo mismo. Y todo lo que yo digo, todo pasa. Porque es que aquí yo no hablo... Yo no hablo por lo que me contaron o lo que me dijeron. Yo hablo por lo que yo viví. Que es diferente. Acuérdense que los artistas ahora mismo... La credibilidad y el respeto está del lado de acá. Eso no es un secreto para nadie. Y yo, claro, yo cuido siempre la fuente porque yo soy un hombre. Yo nunca voy a decir algo más allá. Pero sí, hay una tiradera de Anuel y está bien, hija de la gran puta. Está muy buena. Yo creo que Arca es un animal en tiradera y Arca está aprobado ya. Pero esta tiradera de Anuel... Y no es solo... No es solo para el cángel. No es solo para el cángel. Está muy buena. La que yo escuché está muy buena. Está hecha, ready. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí está. Y lo pudiste escuchar de parte de mi pana. Damián de la Pulpa. Y yo creo... No lo sé. Tengo tiempo que no hablo con Damián. Pero yo creo, siento por la publicación que hizo Anuel. La primera que vimos que no etiquetó a Bad Bunny. No sé si se sigue o si se dejaron de seguir. Ya lo sabríamos. Me imagino que está todo bien. Pero hace tiempito hubo una chispita ahí. El conejo lo arregló. Pero siento que Anuel todavía quedó como medio picado. Y creería yo... Te puedo apostar. No lo sé. Como te dije, no he hablado con Damián. Pero creería yo que ahí en esa tiradera hay un par de rafagazos que me imagino que Fabián. Él también se llevará igual a Arcángel. Pero uno que puede sorprender es que se lleve un par de rafagazos Bad Bunny. No lo sé. Es cosa... ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y de repente también Coscuyuela puede llevar un par de rafagazos ahí. No lo sé. Pero me gustaría que me lo dejaras aquí debajo en los comentarios. Compártete el video. Como siempre te digo con tus panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposas, amigas, primas con todo el mundo. Suscríbete. Ya tú sabes para qué. El flow los acompaña. Suscríbete.